Te agitas el dedo del objetivo Vamos Venga, no, pero tienes que animarlo, eh Venga, Isam, va, mueve los pies, va Venga, mueve los pies así Venga, ven, ven Isam Venga, va, uno Dos Uno Dos Venga, así, para adelante Venga Qué guapo Venga ¿Has visto cómo te llevan tus monitoras? Venga, va Un poco de ejercicio más, venga Que ya has dormido la siesta, trasto Va Uno Dos No, no, no te cuelgues ¿Ya estás cansado, ya? No, no, no ¿Ya? No te cuelgues, amigo, no Tú, tú, venga, no te cuelgues No, vamos Venga, un pasito, uno Venga, haz fuerza Venga, dos Ah, sí, muy bien Muy bien, cariño Eh, eh, los pies primero Y luego la cabeza Los pies primero Está cansado porque ya os mira con mala cara Venga, leo el paus No, 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 no